Cápsulas contra el racismo. El tema de esta ocasión es racismo en Colombia y sus elecciones presidenciales en 2022. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie Cápsulas contra el racismo. En esta ocasión vamos a profundizar sobre un tema muy importante y este es el proceso electoral por la presidencia en Colombia en 2022. Este proceso fue controversial e histórico debido a la presencia de Francia Márquez en la coalición Pacto Histórico junto a Gustavo Petro. Francia es una mujer afrodescendiente con una gran trayectoria en el activismo por el medio ambiente, el antirracismo y la lucha por los derechos humanos. Esto trajo consigo diversas expresiones de racismo y clasismo, por otro lado, se posicionó en el centro del debate la lucha por los derechos humanos y el antirracismo en Colombia. Es por esto que en este episodio reflexionaremos sobre las expresiones de racismo que surgieron en el marco de este importante suceso en Colombia con nuestra invitada Lina Rosa Berrio Palomo. Ella es doctora en ciencias antropológicas por la UAMIS Tapalapa y profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Unidad Regional Pacífico Sur. Hola Lina, ¿cómo estás? Hola Scarlett, un gusto estar contigo con todos ustedes. Y pues bueno, para comenzar esta reflexión quiero empezar preguntándote cuál es el contexto del racismo y las luchas por los derechos individuales y colectivos de las poblaciones afrocolombianas. Bueno, esta es una pregunta importante para darle como contexto a este proceso electoral y entender también cuál ha sido la configuración histórica del Estado-Nación colombiano, cómo estamos incluso divididos en términos regionales y étnico-raciales. Colombia, como muchos otros países de América Latina, es un país que se ha definido a sí mismo desde sus orígenes como un país mestizo, como una nación mestiza, ¿no? Peter White tiene un texto muy lindo que se llama Gente Negra, Nación Mestiza, que da cuenta justamente de cómo esta idea de lo mestizo como la identidad nacional pues ha invisibilizado, ha borrado o ha intentado borrar, porque no lo ha logrado, obviamente otras poblaciones que son parte también del país, sobre todo poblaciones indígenas y poblaciones afrodescendientes, ¿no? La gente negra del país. Entonces, también decir que en términos que es importante entender a Colombia desde la configuración regional, también somos un país de regiones, todos aprendimos desde la escuela primaria que somos cinco regiones y que el eje, digamos, del poder político, económico, ha estado siempre centrado en la región andina, ¿no? Y tenemos entonces una configuración de otras regiones que se piensan muy desde lo marginal, ¿no? Ahí está el Caribe, está el Pacífico, de donde es Francia, ¿no? El Pacífico y el suroccidente. Tenemos luego toda la región de la Amazonia, que casi, digamos, que se piensa como justo el territorio baldío, indígenas, recursos naturales, etcétera. Es muy interesante la configuración también o las representaciones que hay de eso en los textos escolares. Y luego tienen la Orinoquía, que es pensada también en términos de los llanos orientales, donde básicamente casi un territorio despoblado y con mucho, con reservas petroleras. Entonces, estoy simplificando, pero es un poco para tratar de comprender también el propio mapa electoral, ¿no? De lo que encontramos ahora. La región andina está mayoritariamente conformada justamente por población que se percibe a sí misma como blanco-mestiza y que se representa también desde este lugar de nosotros somos los emprendedores, el corazón de la economía nacional, las élites políticas han sido siempre, ¿no? De esta región, donde encontramos las principales ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, toda la región del eje cafetero, etcétera. Y entonces, estas zonas que se piensan como desde lo periférico son habitadas también mayoritariamente el Pacífico, el grueso de la población afrodescendiente en Colombia se ubica en la región Pacífico, en el Caribe, San Andrés, ¿no? Y por supuesto hay una población importantísima en centros urbanos, migrante de hace mucho tiempo por razones económicas y también migrante reciente por los temas de la guerra, ¿no? Entonces encontramos en Cali, Medellín, Bogotá, un núcleo muy importante de gente negra, ¿no? Cali, digamos, es una ciudad también clave, entenderla en esta configuración, todo el valle surgió alrededor de las haciendas azucareras y del oro en la región del Pacífico. Entonces ahí hay un núcleo muy importante también que se manifestó en este proceso electoral. Y bueno, por el otro lado tienes entonces población indígena distribuida en todo el país, pero también con núcleos importantes en el Cauca, en la región de la Amazonia, en fin, digamos, distribuida en todo el país. En términos porcentuales, más o menos se habla de alrededor de un 3-4% del país de población indígena. Se ha venido denunciando también el etnocidio en el último censo donde se redujo el número de personas que se autoadscribieron como población acrodescendiente. Entonces ahí tenemos debates fuertes. Las organizaciones, el dato que plantean son alrededor de 10 millones de personas afrodescendientes en Colombia y los datos del DANE señalan una cifra mucho menor. Y bueno, entonces todo este mapa es para decir que es un país marcado por complejidades, marcada por representaciones y construcciones como socioculturales, históricas muy fuertes y muy en tensión también. Y bueno, todo eso se expresó en este proceso electoral, que fue sui generis porque por primera vez en más de 200 años que tenemos de historia, de historia, digamos, de republicana o de posterior a la independencia, tuvimos entonces la presencia, digamos, de un candidato de izquierda con posibilidades reales de ganar la presidencia como efectivamente fue y por primera vez, bueno, y además que viene de la región Caribe, ¿no? Gustavo Petro es del Caribe y Francia, que por primera vez en la historia del país tenemos la participación de una mujer que se reconoce a sí misma como una mujer negra y que desde allí reivindica y construye su ser en el mundo, su identidad. Y esta combinación resulta profundamente transgresora para un país tan clasista y tan racista como Colombia. Creo que por ahí más o menos para tener, no sé si logré transmitir un poco del contexto que tenemos, ¿no? En el país. Sí, sí, justo fue muy claro, justo tener este contexto que bien nos cuentas para entender, ¿no? Estas expresiones que se dieron alrededor de las elecciones y justo la siguiente pregunta va encaminado ya más a eso, ¿no? Y este es, justo preguntarte un poco cómo se vivió y cuáles fueron algunas de las expresiones del racismo en este proceso electoral. Bueno, yo creo que, como te decía hace un rato, la presencia pública por primera vez de una mujer como Francia Márquez, que además se asume y reivindica esa identidad y la puso, o sea, la puso en escena todo el tiempo públicamente, apeló a ello, ¿no? Esta, esta, que fue tan criticado de su llamado a los nosotros, los nadies, las nadies, ¿no? Que ahí de entrada hubo todo un cuestionamiento así de lingüístico y de dónde viene eso, etcétera, ¿no? Y cuando se empieza a plantear, a ver, entonces esta expresión, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? ¿Cómo lo había planteado Galeano? Entonces a Galeano no le reviramos, pero a Francia sí, ¿no? O sea, está como todo esta, que te muestra justo esta, esta idea de que las nadie, los nadie nunca pueden, podemos llegar al poder, ¿no? Que el poder está reservado para unas élites. Hay un dato por ahí que lo podemos buscar luego, pero que es muy interesante en términos de las familias, ¿no? De todas las personas que han llegado a la presidencia, cuántas familias corresponden del país. Es un, es una transición de poderes al interior de un núcleo muy restringido. Entonces vamos a encontrar expresiones de racismo muy fuertes de muchos, en muchos sentidos. Yo creo que lo que esta campaña puso sobre la mesa fue como el poner de manera pública, muchas expresiones de racismo que están todo el tiempo en la vida cotidiana, ¿no? Sí. Pero que ahora me parece que se exacerbaron y se dijeron públicamente, ¿no? Desde, desde muchos sectores de, de senadores, congresistas, personajes políticos, etcétera, de una manera totalmente descarada. O sea, lo que vamos a encontrar cuando una cantante famosa le, 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 la nombra como King Kong, ¿no? Apelando a esta idea de la animalidad, etcétera. Es una, es una descalificación absolutamente fuera de lugar, fuera, o sea, realmente de, de un racismo evidente. Cuando una periodista se atreve a decir que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, y que de todos modos Francia, aunque se vista no sé qué, no, no puede nunca ser igual que una mujer blanca o azul, expresiones de racismo súper fuertes alrededor del tema del habla, y esto es algo que también quiero poner, ¿no? ¿Cómo hemos construido la idea de esto de las escalas de lo civilizatorio, ¿no? Alrededor nuevamente de esta identidad andina. Entonces, por muchos años, eh, Bogotá se apreció, por ejemplo, de ser la Atena suramericana, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el mejor español, el mejor lenguaje, el más correcto uso del castellano, etcétera. Eh, y entonces, la irrupción de alguien que te hable con otro acento desde otra forma de expresión, pero además explícitamente recuperando y reivindicándolas, ¿no? Eh, fue muy fuerte para muchos sectores. Entonces, recuerdo una, un Twitter de una, una política de Antioquia que le decía, si Francia, eh, quiere, si no sabe hablar el español, aquí no nos sirve, y entonces que se vaya a África, etcétera. Es decir, lo que estamos encontrando es la expresión pública de cosas que desde mi perspectiva son inadmisibles, pero que te dan cuenta justamente de cómo está internalizado ese racismo y cómo se puso en escena de la manera más descarada en este proceso. Y, y yo quiero destacar algo que ella señalaba ya después de haber ganado las elecciones, porque Francia estuvo dando todo el tiempo lecciones impresionantes de luchas antirracistas. O sea, lo, esto fue una disputa, una disputa política, pero también una disputa epistémica, una disputa de sentidos, una disputa de ocupar espacios impensados, porque como te decía, se articula clasismo, racismo, y desigualdad de este género, ¿no? Entonces, como una mujer, o esto que ella dice, me dicen igualada, y sí, soy igualada. Igualada es una expresión que también recoge, digamos, esta, esta idea de cómo ciertas personas nunca podrán estar en ese espacio. Y, y yo quiero destacar que Francia hizo mucha pedagogía en ese sentido, planteándolo no solamente como un problema político, sino también apelando a lo que eso significaba en términos de cómo el racismo duele, cómo el racismo lastima, cómo el racismo hiere. Entonces, en un momento decía, cuando me estaban diciendo eso, no me lo estaban diciendo solamente a mí, se lo estaban diciendo un montón de niños y niñas afrodescendientes que se sentían también interpelados, que me decían, es que a mí me duele cuando oigo que usted le dicen eso, ¿no? Entonces, creo que también ahí nos coloca otra dimensión que es muy importante pensar y es como la dimensión de la formación, de la escuela, de estos espacios de construcción, de, de, de una sociedad antirracista, o sea, que de verdad en este momento, ¿no? Ahí sí de nuevo hay que recuperar, ¿no? Basta con no ser racista, hay que ser antirracista, y entonces este proceso nos lo puso de manera como muy clara, ¿no? Y cómo interpela directamente a instituciones, ¿no? Educativas, de medios, de lo que significa también la construcción o la puesta en marcha, ¿no? De la ley contra la discriminación y el racismo. Existe en Colombia, pero es muy difícil de implementar, porque de nuevo parece como el acto individual de alguien que, ¿no? Solo hizo algo, o le prohibió la entrada de una persona a una discoteca, o le dijo, la, la insultó, etcétera, y no como expresiones de estas, estos elementos estructurales que configuran la sociedad, ¿no? Justo lo que mencionas me parece muy importante, ¿no? Que además de que salieron estas expresiones de racismo, que estaban ahí presentes, pero con este contexto como que salió a relucir más, ¿no? Todo el racismo, me parece muy importante mencionar esto, ¿no? Que además, o sea, que frente más bien a esas expresiones, surgió también el posicionamiento del antirracismo y la necesidad que hay por reflexionar de forma antirracista, y como bien mencionas, la necesidad de que haya educación antirracista, ¿no? En la necesidad que hay justo de implementación de un pensamiento crítico antirracista en las diferentes instituciones que componen Colombia, ¿no? Y eso me parece muy importante, ¿no? O sea, porque justo no es como solamente salieron a relucir las expresiones, sino frente a eso también está el antirracismo, y que Francia ha sido también muy tajante en eso, ¿no? Muy, marcando mucho la necesidad de este antirracismo, ¿no? En estas estructuras, y eso me parece magnífico en este contexto. Y yo quisiera decir como que, en realidad, Francia es, digamos, no quisiera ponerlo en Francia o no Francia, Francia es, digamos, una voz pública que da cuenta de muchos procesos colectivos que por años se han gestado, digamos, ¿no? Eso me parece importante como señalarlo para no individualizarlo o colocarlo como desde una cosa de una persona fantástica y tal, sino que realmente corresponde a procesos colectivos que por años se han venido tejiendo y que también, pues, nos están hablando de las enormes desigualdades que hay en el país. Cuando la constitución del 91 se aprobó, digamos, a partir de la Asamblea Nacional Constituyente, en la Asamblea Nacional Constituyente no hubo representación de la población afrodescendiente. Hubo, básicamente, representación de la población indígena y fue a través de las, de los, digamos, constituyentes indígenas que se pudieron llevar algunas de las reivindicaciones que estaba planteando el propio movimiento afro, sobre todo en relación al tema del reconocimiento territorial. En ese momento, por ejemplo, se aprobó la ley 70, digamos, se aprobó un artículo, el artículo 55 transitorio, que luego dio origen a la ley 70 dos años después para el reconocimiento de la, de los territorios colectivos. Pero ha sido un proceso también, digamos, muy complejo y un proceso que tiene varias décadas, pero que creo que es, digamos, que ha ido teniendo un acumulado muy importante y que en este momento ese acumulado se puso en acción, pero además permitió a mucha gente que no necesariamente se reconoce a sí misma. Bueno, primero, para que mucha gente se reconociera a sí misma como afro, yo soy afrocolombiano, soy afrodescendiente, soy negra, o soy balsal, o soy valentera, o soy costeña, o soy, digamos, con las diversas denominaciones, entonces también creo que lo que posibilitó es, por un lado, este autorreconocimiento público, o sea, como decir, me veo allí y entonces me puedo nombrar, ¿no? Desde, yo también soy una mujer negra, allí me veo representar. Dos, permitió como posibilitar desde el proceso, digamos, para el Congreso, la presencia, por ejemplo, del movimiento Soy Porque Somos, ¿no? Que es como el movimiento de base del cual proviene Francia, con personajes muy importantes que estaban aspirando también a la Cámara por la circunscripción especial, pues ahí estaba Alibantú, o sea, estaban varias compañeras y compañeros que vienen de procesos muy de base, algunos que han venido, por ejemplo, fortaleciendo el proceso de comunidades negras, el observatorio de la discriminación y el racismo, o sea, como muchos, y también decir, por ejemplo, como otras cosas interesantes, que haya sido elegido por primera vez a la Cámara por el departamento de Bolívar, una mujer palenquera, con el mismo, o sea, Bolívar, cuya capital es Cartagena, de los departamentos más racistas también, ¿me entiendes? Es una hélice blanca que ha gobernado por años, y en ese sentido, la llegada de Dorina también es una ruptura muy importante, o sea, el palenque de San Basilio, que por años ustedes ni saben hablar español, cuando evidentemente eso es un idioma propio, que es el palenquero, ¿no? Con todos estos elementos del Bantú mezclados con el español, entonces también la campaña tiene estos matices y estas cosas interesantes en términos de que eso ha movido, ha movido en diversos sentidos y ha permitido abrir un debate público y ha permitido sumar también gente alrededor de ello, y poner, poner también sobre la mesa, pues el tema del clasismo, o sea, que ella diga, bueno, lo que a ustedes les molesta es que una mujer que normalmente trabaja como empleada doméstica pueda llegar a ser vicepresidenta, eso no lo soporta, ¿no? Y bueno, lo hemos visto después, o sea, es como poner al descubierto todos estos elementos, y yo creo que ahí se están construyendo hacia el futuro nuevos escenarios posibles, eso es lo que me parece más lindo, ¿no? Como pensar que lo imposible puede ser posible, eso en términos simbólicos es muy importante, sobre todo para las niñas, para los niños, creo que abre brecha, abre brecha en muchos sentidos. Sí, justo esto que nos has compartido, creo que da cuenta de la forma en que estos resultados presidenciales, ¿no?, pueden considerarse una victoria del antirracismo, y bueno, también creo que es un impacto importante en temas de la representatividad. Y pues bueno, con este comentario llegamos al final de este episodio de la serie Cápsulas contra el Racismo, pueden escuchar los demás episodios en los canales de YouTube de la Dirección de Etnología y Antropología Social y de la Coordinación Nacional de Antropología. También les invitamos a seguir las actividades del seminario Antropología, Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades del DEACINA. Gracias, Lina, por acompañarnos. También les agradezco muchísimo, Cristina Masferrer, que no pudo unirse por esta ocasión debido a temas de salud. Gracias y hasta luego. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por abrirlo, por ponerlo al debate, porque eso creo que nos interpela y nos ayuda a todas, ¿no?, en este caminar. Muchas gracias, sí, qué buena iniciativa. Siempre la del seminario, la de las cápsulas. Una gracia. Esta es una cápsula del proyecto Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia.